¿Qué tal amigos de la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica, sur de los Estados Unidos? Ya estamos de nueva cuenta en este que es su programa, Tierra Fértil. En esta ocasión, todo el equipo de producción cruzamos las fronteras. Estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Texas, aquí en un condado, Katy, Texas, que es zona conurbada de Houston, para conocer cómo viven, cómo trabajan nuestros paisanos aquí en la Unión Americana. Gente que viene a este país pues a labrarse su futuro y que lo están haciendo de muy buena manera. Vamos a tener la oportunidad de conocer a un herrador de caballos. Vamos a ver cómo le da ese sentido, ese trabajo, ese cuidado a los caballos de todo tipo, de trabajo, de tiro, de deportivos, de todo tipo de caballos, que todos necesitan sus herraduras. También su hermano, también se dedica a darle rienda a los caballos. Las riendas desde potrillos, desde dos años, se empiezan a darle rienda mexicana y también la de aquí, de los Estados Unidos. Así que el programa va a estar excelente. Los invito a que nos acompañen ahora desde la Unión Americana. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta emisión. Pues bien amigos, ya como les dijimos, estamos aquí del otro lado de la frontera. Todo este equipo de producción de tierra fértil, pues bueno, tuvo la oportunidad de venir acá y encontrar a este personaje con un oficio muy apropiado a nuestro programa, a la ganadería, a la agricultura. Y todos los caballos, pues obviamente necesitan sus zapatos, necesitan los herrajes. Y aquí esta persona, pues bueno, se dedica a ello y es de nombre. José Cervantes, conocido como Pepe. Gracias mi Pepe. Entonces te voy a decir Pepe, ¿te parece? Sí, me parece mejor. Gracias Pepe. Oye, platícanos un poquito, tú naciste aquí en Estados Unidos o en México. Mire, yo nací en México, me vine emigrando para buscar una mejor vida, como muchos de los que estamos aquí. Y pues prácticamente me gustó este oficio, que es uno de los más antiguos, que han evolucionado, porque nos preparamos cada día más, pero se hace todavía a la antigüita. Otra de las cosas de que me llama mucho la atención, el tener el cuidado del caballo, porque dice un dicho, que sin casco no tenemos caballo. Entonces, todo el tiempo hay que estar aprendiendo algo nuevo. Claro. Oye Pepe, dinos, ¿naces en México y en qué estado? Soy nacido en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara. Después me fui a vivir a un ranchito y mi papá se dedicó a la ganadería, al cultivo. Y pues aquí seguimos en lo mismo. O sea que ya lo traes herencia, digamos. Así es, así es. Oye, ¿y desde cuándo te dedicas ya a este oficio? Mire, en México todo el tiempo lo hacíamos porque carecíamos de personas que tuvieran el conocimiento, o nosotros mismos carecíamos de ese conocimiento. Y cuando emigro aquí a Estados Unidos, empecé a ver que estaba haciendo mi trabajo, pero miraba a otros mejores y me empezó a interesar. Empecé a buscar opciones, escuelas, maestros. Y pues aquí estamos, seguimos aprendiendo y enseñando también. Oye, porque bueno, vemos aquí tu camión, que es tu taller. En esto vives y te trasladas a todos lados con toda la herramienta aquí en los Estados Unidos para llegar a los ranchos, a errar y andas por todos lados. ¿Es un poquito diferente a la forma de trabajar en México? No, ahora es igual porque muchos herradores en México también traen su taller móvil y se trasladan de un lugar a otro. Así como he estado en diferentes estados de aquí, de la Unión Americana, también he visitado estados de la República Mexicana trabajando en clínicas. Seguimos aprendiendo, incluso tenemos mucha amistad y hay un grupo del arte de errar mexicano que están capacitando a personas que quieren aprender. Les encargo mucho, están en Facebook para que los busquen y busquen más orientación. Hay muchos herradores mexicanos con un talento increíble que están disponibles a enseñar a todo quien quiera aprender. Bueno, ahora mi querido Pepe, vamos a verte ya trabajar este gran oficio. Háblanos de este caballo, por favor. Mire, este caballo a simple vista tiene un problema que viene siendo hormiguillo en pinza. Aquí lo decimos dedo o white line. Aquí se mira la reventada del caballo. Está un poco bajo de talones. Siempre para hacer un recorte tenemos que leer el casco primero antes de empezar a trabajar en el caballo. Aquí yo ya miro que tiene este problema. Le vamos a hacer su herradura y después de hacer la herradura la vamos a poner caliente para matar infecciones y después de eso se le ponen infinidad de productos. Puede ser sulfato de cobre, puede ser cloro con vinagre, que es muy barato y en todos los hogares lo tenemos. Claro, está bien. Entonces, ¿cómo empiezas este trabajo? A ver. Vamos a darle. Primero que nada vamos a limpiar el casco del caballo. Ajá. Lo que viene siendo la ranilla, laguna central de la ranilla. Ahora sí. Háblanos también cómo se llaman los instrumentos con que lo limpiar se tiene. Bueno, yo aquí tengo mi cuchillo o gubia para limpiar. Este es un cepillo de alambre que consigues en cualquier ferretería. Después de eso tengo mis tenazas de corte y las escofinas. Una de las cosas que se me pasó decirles hace rato es una enfermedad muy grave y que nos afecta a muchos de los que tenemos caballos, es la laminitis. Eso da por exceso de proteína, exceso de trabajo y también cuando los trabajan de más que los dejan parados sin enfriarlos, les puede dar ese problema de la laminitis. Y eso no tiene cura, se controla pero no tiene cura. ¿Cómo se manifiesta en el casco o en el arma? Bueno, el caballo principalmente comienza como que tuvieron cólico y muchos de los grandes errores de nosotros los hispanos o latinos tenemos la costumbre de tener la medicina y inyectar el caballo. Eso acelera la enfermedad a un 100%. Debemos de llamar al veterinario porque los primeros síntomas el caballo empieza a echarse como que tuvieron cólico, cuando se para se apoya en sus patitas y las manos no quiere poner nada de presión, que vienen siendo posteriores y anteriores. ¿Entonces la laminitis da siempre nada más en las manos? No, también puede dar en las patas. Es escasa las posibilidades de que le den en la pata pero normalmente es en las manos. Bueno, vamos a trabajar. Porque se nos viene la noche mi Pepe. Claro, vamos a darle. Bueno, aquí ya tenemos, voy a cortar el callo de la suela. Este animal ya traía herraje anteriormente. Este caballo se usó para la cala, se usó para la charrería, para mis hijos, entonces ahora ya está retirado, tiene 20 años. Ahorita lo estamos haciendo para dar la demostración, él simplemente se recorta para que viva mejor. Y lo tenías este en el corral, en los corrales, ¿libre? No, no, sí, este está libre todo el tiempo, ya está descansando, está retirado, así es de que se usa. ¿No lo jubilaste? Sí, se usa para paseo de los niños, de vez en cuando todavía nos saca una charreadita. Bueno, una de las cosas, aquí no tengo nada para cortar en lo que viene siendo ranilla. Muchos de los que erramos, porque tenemos la pata del caballo, queremos meter corte por un lado y otro y es un error muy grande. Debemos de saber leer el casco del caballo, dónde cortar y dónde no. Aquí tenemos el callo de la palma o suela, como lo quieran nombrar, se conoce de diferentes maneras. ¿Cuántos años dices que tienes en este oficio? Desde chico lo hacía en México con nuestros propios caballos y aquí profesionalmente lo tengo ya 10 años de experiencia. Bueno, aquí va a ser un mínimo recorte y es todo. ¿Ese recorte es necesario para qué lo hace? Es para que no junte lodo ni humedad, todo el exceso que crece del casco o de la ranilla hay que cortarlo, es como nosotros, nos crece la uña y nos la vamos a cortar. Déjeme mostrarles acá en la parte de enfrente. Aquí se alcanza a apreciar un hueco, normalmente el caballo debe de quedar parejo, desde la banda coronaria hacia abajo y vamos a tratar de evitar este problema. Eso se evita con los recortes o con las cerradas. Ahí vamos a ver qué es lo que vas a hacer, pero obviamente ese casco va a quedar con esa hendidura, ¿verdad? Sí, incluso si lo abro sería mejor para el caballo porque la bacteria muere por el oxígeno. Muchos usan acrílicos para tapar esta hendidura, no lo recomiendo yo, incluso con veterinarios que he trabajado tampoco lo han recomendado. Oye, en lo que estás ahí, háblanos también de las herraduras especiales porque también ese es otro tema muy interesante. Claro que sí, en herrajes especiales hay infinidad. Tenemos herraduras de corazón, tenemos herraduras de barra. Las herraduras de barra son para cuando se quebra la falange, más que nada tener los huesos inmóviles. La de barra es completamente cerrada y el caballo no extiende ni cierra los talones. Por eso se hacen así. Hay otras herraduras a balance natural, caballos que se tropiezan, se le pone esa herradura para que rompan el paso más rápido. Hay muchas modificaciones en una herradura regular que podemos hacer. Oye, Pepe, ¿y esas herraduras las haces con el apoyo de veterinario o por tu propio criterio? Todo es por apoyo del veterinario. Yo no tengo rayos X en los ojos para decir esto necesita el caballo. Cuando tenemos un rayo X que trabajamos en conjunto del veterinario, ahí podemos saber qué herraje es adecuado para el caballo. Perfecto. Bueno. ¿Qué más seguimos aquí? Aquí vamos a medir el casco. Para ya empezar a trabajar. Para hacer la herradura. Mide el ancho y alto, como quien dice, ¿no? Mido el ancho, doy ya sea una pulgada y media o dos pulgadas extra por lo que dobla el material. A ver, aquí tenemos hasta seis y medio, dando dos pulgadas aquí. Si yo diera una pulgada son exactamente seis y aquí mido lo largo. De la parte central del casco hacia el talón, que tenemos diez pulgadas y media, que es lo que vamos a hacer para cortar el pedazo de metal. Solera. En patas se mide diferente. Debe de ser pulgada y media y no se mide de la parte más ancha. Aquí tenemos la parte más ancha del caballo. Para hacer una herradura pata debemos de medir un poco hacia adelante. Y ya de aquí medimos el largo también. Que aquí vienen siendo ocho pulgadas, un cuarto, y en el otro dijimos que eran diez y media, ¿verdad? Ok, bueno. Y entonces ya tienes que la solera, esa solera es la que vas a partir, ¿verdad? Ya tienes tus medidas. Aquí vamos a medirle para cortar. Aquí está la medida. Ahorita la cortamos. Aquí, obviamente, todo lo que tienes aquí en este camión en tu trabajo, pues bueno, es equipo también con seguridad, el adecuado y todo ello. Así es. Más que nada, aquí nos joden mucho. Debemos de tener mucha precaución para estar trabajando. Como aquí, para más fácil, lo corto con esta herramienta, pero en sí, en clases o certificaciones, debemos usar la nada más la herramienta que no sea nada eléctrico ni con baterías. Bueno, vamos a darle. Pepe, ya está la forja, aquí está el calor fuerte, ya lo cortaste, ya lo mediste más o menos el centro y ahora, dinos los palos. Ahora vamos a poner a calentar el metal para poder doblarlo y hacer la herradura. Oye, ¿esto a qué temperatura crees que esté? Mira, exactamente, no sé qué temperatura esté, pero no te aguanta el calor. ¿Cuánto tiempo lo dejas para que se funde? Debo de estarlo revisando. Cuando pase del rojo a amarillo, casi blanco, es cuando la tengo que sacar para poder trabajar con mucha conformidad. A ver, o sea, es cuando ya queda más maniable. Queda más suave el metal y no me lastimo los hombros. Otra de las cosas, aquí en el yunque debemos de tener una medida exacta, porque antes yo lo usaba en mi mesita, el yunque, y siempre tenía dolores en los hombros, en el codo y en la muñeca. A eso vamos a la escuela, a que nos enseñen y nos den tips de cómo hacer las cosas mejor. ¿Cómo está? Bueno, ahí voy a asomarme tantito. Qué bárbaro. Aquí podemos, aquí se puede ver. Ah, caray. El calorcito que tenemos. Deja mostrarle aquí a nuestros amigos televidentes. Oye, ¿esto blanco qué es? ¿Por qué aguanta tanto el calor? No sé cómo se llame, pero es algo suave y aguanta el calor muy bien. ¿Y por dónde sale la lumbre? La lumbre sale, tenemos los pistones arriba y sale de arriba hacia abajo. ¿Traspasa eso blanco? No tiene unos agujeros. Nada más, sí. Esos ladrillos son para que no pase tanto lo caliente hacia el metal. Bueno, estas son las forjas que todos los cerradores traen. Estas son las más modernas. Las diferentes son las de carbón, que son las que se usaban anteriormente. Ahora no nos las permiten en muchos de los lugares por los incendios y por seguridad. Entonces, por eso usamos estas fraguas o forjas. No, pero bueno, con esto adelantas mucho más, ¿no? Es más rápido. Ah, para mí es como te acostumbres a trabajar. En las otras le pones un ventilador y trabaja más rápido que esta todavía. Fíjate, o sea, lo antiguo está mejor. Sí. Bueno, vamos a ver, ahí ya cambió, ¿eh? Cambiando de color el ventilador. Sí, ahí ya lo vemos blanco, pero dices que lo tenemos que ver naranja o rojo. Que quede un poquito más blanco todavía para poder trabajar. Blanco. Sí. Y ahorita, cuando saque la solera, voy a comenzar a hacer los talones de la herradura. ¿Qué son los talones? Los talones vienen siendo la parte de atrás del casco del caballo. Ahorita lo van a mirar cuando lo esté haciendo para que se den una idea mejor. Pepe, pues ya pasó un tiempo razonable para que esté blando ese material. Claro que sí, ya está listo. Ahorita vamos a comenzar a hacer el proceso de la herradura. A ver, ah, caray. Esto es lo que le decía, hacer el talón. ¿Cuánto tiempo permanece ese material así a esa temperatura? A escasos minutos. O sea, tienes que trabajar rápido. Sí. O sea, que este material lo vuelves a meter varias veces, me imagino, en la forma. Claro que sí. Ahorita vamos a hacer el que viene siendo top bend. Aquí me voy a ir un poquito más despacio para hacerle la explicación adecuada. Aquí ya tenemos doblada la herradura, lo que necesito para este caballo. Lo que veo es que no tienes un machote, un algo, ¿verdad? O sea, ya... Tiene que ser exactamente con el martillo y grabárnoslo en la cabeza lo que vamos a doblar. Para este caballo está aquí bien. Ya después, cuando empiece a poner las claveras, voy doblando lo que viene siendo esta rama. Ahorita les voy a hacer una herradura estampada por el tiempo corto que tenemos, porque si no, debería ser el fuller o rigado. Algunas cosas las conozco en inglés y otras en español. Bueno, voy a proceder a meter la herradura para hacer el siguiente talón. Ahí obviamente ya es menos el tiempo que se vuelve a tomar la temperatura, ¿no? Incluso lo puedo poner ahí o lo puedo poner acá. Se calienta parejo y lo hacemos más rápido el proceso. Totalmente blanca ya. Claro, mire. Y rápido antes de que se enfríe esto. Y rápido antes de que se enfríe esto. Otra de las cosas, debemos de quitar presión en las cerraduras. Cuando nosotros aplanamos en la parte de atrás, debemos de quitar la presión. Si dejamos muy apretados los clavos, el caballo va a presentar dolor. ¿Cuál es el promedio de tiempo que te tardas en hacer las cuatro herraduras, preparar los cascos y ponerlos? Con toda la calma hacer las cuatro herraduras, te tardas una hora. Cuando estás en competencias te dan 30 minutos por herradura, pero es un tiempo corto que tienes que estar a las carreras. ¿Cuántos caballos has llegado a errar en un día? Mira, esa es la pregunta del millón. Mucha gente me hace esa misma pregunta. Dependiendo del tipo de caballo, que sean dóciles, se pueden hacer varios. Pero si tenemos caballos broncos, es imposible hacer muchos caballos. Hay caballos con enfermedades que te dan chance de hacer un caballo en todo el día. Cuando se dejan, he logrado hacer 11 caballos. Una buena marca. Obviamente todos en el mismo corral, en el mismo establo. Porque si nos tenemos que mover de corral, no podríamos hacer muchos. Esto es lo que les decía del compás. Podemos medir en el caballo o podemos medir aquí mismo. Donde tengo yo mi primer agujero, lo mido aquí. Y aquí está el otro. Este me quedó un poquito arriba, ahorita lo puedo arreglar. Para eso es el compás. La otra de las cosas, hasta el último agujero, desde el centro de la herradura, se puede medir también. Listo. La vamos a poner a calentar otra vez. Para poder hacer los agujeros. En ese transcurso, voy a medir el casco otra vez. Para darle la forma aquí en el yunque a la herradura. Y ya nada más aplicarla ya sin estar yendo y regresando. Aquí tenemos cuatro, tres ochos en la parte más ancha y de talón tenemos tres pulgadas, un cuarto. Es lo que voy a tratar de hacer en la herradura. O sea, esa medida que acabas de tomar es para darle ya la circunferencia del casco y ya no tener que ir y medir la herradura ya, luego venir y golpearla aquí, luego ir otra vez a ver si quedó. Entonces ya con esto nos damos una idea de cómo está el casco del caballo. Perfecto. Y ya con esa línea que le acabas de dar, que le has dado, estás muy cerca a lo que necesitas, me imagino. Claro que sí. I'm sorry. Ahora vamos a ver que queden los clavos. En el biselado, cuando no tenemos electricidad, aquí lo podemos hacer. No sé si lo alcances a apreciar en esta parte de aquí y acá. Sí, claro, ahí se ve. Bueno, eso es cuando no tenemos electricidad para usar la máquina para biselar. ¿Y cuál es la función del biselado? El biselado es para dejar la herradura un poquito hacia afuera del talón para que el casco expanda algo similar a cuando están sueltos en libertad los caballos. Porque muchas de las veces ponemos la herradura, si este viene siendo el casco del caballo, dejamos la herradura y lo dejamos exactamente donde queda el casco. Y cuando va creciendo el casco, se va comiendo la herradura y el caballo comienza con problemas, ya sea de huesos o de tendones. Aquí ya tenemos la herradura y el casco del caballo comienza con problemas, ya sea de huesos o de tendones que están sueltos en libertad, ya sea de huesos o de tendones que están sueltos en libertad. Todo alrededor, todo el diámetro. Y aquí les voy a mostrar esta otra herramienta que es para abrir los clavos por la parte de atrás. Me imagino que ya será el último paso antes de llegar al casco. Sí. Ahorita al terminar de abrir los orificios para los de las claveras, voy a medir la herradura para ver si ya le va a quedar a mi caballo. Recordemos que teníamos cierta medida en la parte más ancha del casco. Esto a mí me facilita, en vez de medirlo aquí, se me facilita más medirlo acá. Teníamos cuatro pulgadas y media, aquí tenemos cinco, seis octavos. Voy a, para mí es mejor calentarla y poderla doblar con más conformidad. O sea, le vas a bajar ahí como medio, media pulgada. Le vas a bajar media pulgada para que quede a la misma diferencia del casco. Ahorita la voy a aplicar en el caballo, así como está caliente, para matar la infección que le miramos de hormiguillo en pinza. ¿Recuerdan lo que les dije hace rato al medir la herradura y medir el casco y no estar yendo y regresando? Exactamente está donde yo la quería. Eso hace la experiencia. Claro, con el tiempo se va adquiriendo experiencia. Oye, estas herraduras que se compran, estas tú le estás haciendo, pero las que son de línea, son fábricas mexicanas, americanas. Hay mucha herradura mexicana que necesitamos apoyar a nuestros paisanos. Incluso yo traigo herraduras que compro en México, algunas de plástico que me están haciendo el favor de enviarlas. Claro, yo aquí las aplico y les gano un poquito también, ¿verdad? Porque de esto se trata, del negocio, de que todos ganemos y todos nos apoyemos. La herradura americana pues es muy comercial. Hay herraduras inglesas, hay infinidad de marcas de herraduras y lugares donde las hacen. ¿Y cuál crees tú que sea la diferencia de la herradura mexicana a la americana? Bueno, prácticamente no hay ninguna diferencia. Lo único que hace falta que todos los herradores conozcan un poco más de la herradura mexicana. Porque están haciendo mucha calidad nuestros compatriotas. O sea que está al mismo nivel. O sea, no hay por qué comprarlas de aquí si tenemos buenas allá. Claro que sí, muchos me encargan herraduras de aquí, me encargan herramientas cuando visito México. Pero pues prácticamente allá lo hay todo y buena calidad también. A ver si con eso dejamos de ser mal hinchistas. Claro que sí. No, en México tenemos todo. Nada más que queremos buscarle por otros lugares, así como ando yo acá. Bueno, aquí tenemos ya la herradura. Ahora voy a medir los clavos que queden exactamente en los agujeros para poder aplicarla. Y para eso, aquí tengo el clavo. En este clavo necesitaría abrir más el agujero. Pero tengo de otros clavos que pueden quedar perfectamente. Este quedó un poco cerrado. Ahorita lo abro aprovechando el calor. Estos están bien. O sea, eso que se hizo con calor te sirve de muestra. Claro que sí. Ahora, aquí al aplicar la herradura, es a donde quería yo llegar. Ahorita que la pongamos, aquí se va a mirar lo que les decía de quedar un poquito los talones hacia afuera. Los talones de la herradura. Que viene siendo el septi, se nombra en inglés. Esto viene siendo boxing. Y el septi es donde el caballo apoya su casco en la herradura. Ahora sí, vamos a aplicarla. Vamos a aplicarla. Esto es lo que les decía, de que al apoyar, al quedar la herradura debe de sobresalir un poquitito hacia afuera del talón del casco, para que cuando el casco comience a expandir no se coma la herradura y eso queda por los dos lados, por el lado de afuera y por el lado medial. En este problema que tiene aquí, con el calor alcanzamos a matar algo de infección que viene siendo de hormiguillo, pero también podemos aplicar otros medicamentos, ahorita se los muestro. Ok, entonces la herradura, podemos decir que fue una herradura bien, buena, bien hecha, satisfactoria. Claro que sí, es convencional y lista para trabajar en el caballo. Si pasan la mano aquí, el clavo no se siente. ¿Gusta hacerlo? Totalmente listo. Así es. Planito. Para dar mejor estética o mejor presentación, se usa un acrílico para aumentar el casco y también otra herramienta para darle un mejor lijado. Ahorita se los muestro. Ahorita se los muestro. En competencias y certificaciones, esto no es válido. Está uno reprobado. Allá es con la pura escofina, hay escofinas para terminar y se hace esto con el sudor. ¿Si notan la diferencia? Claro. Esa es una de las cosas. La otra para dar más estético el trabajo, se usan infinidad de productos. Puede ser aceite de coco, pueden ser cualquier producto que pueda bloquear lo que le quitamos al casco y aumentarlo. ¿Cuál es el promedio? El promedio para herrar el caballo es de cada seis semanas. Esa herradura se puede usar tres, cuatro veces dependiendo el uso que le des y la tierra donde estés trabajando tu caballo. Claro que si lo trabajas en piedra en concreto, una puesta y se acabaron. A las siguientes seis semanas hacer otra herradura nueva. Pepe, pues muchísimas gracias. Pepe, muchísimas gracias. Creo que este oficio de herradura, aparte de haber sido uno de los más antiguos, en el medio de los sequinos, de los caballos, todo ello, pues qué bueno que lo sigas, qué bueno que estés ya dejando la herencia, qué bueno que lo traigas de allá de México para acá y que te apoyes con la gente americana para tener más experiencia, más calidad y mejores trabajos como los que estamos viendo. Claro que sí, incluso siempre he estado invitando a nuestra propia gente, los latinos, a seguir aprendiendo. Yo no les cobro un centavo por aprender, nada más que se arrimen igual el... ¿Cómo te van a encontrar? Me encuentran en Facebook como Pepe Cervantes, son mi número de teléfono, es 832-868-1710. ¿Y qué te tienen que decir? Oye, quiero aprender, quiero que me digas, quiero juntarnos. Claro que sí, nada más que me llamen, que quieren aprender y buscamos un día especial o específico para que nos quede a todos igual y poder aprender todos de todos, porque en la vida hay que aprender o hay que enseñar. Y pues un saludo a todos nuestros paisanos y a echarle ganas. ¿Allo para la casa, a quién se lo mandas, en Guadalajara? No, no, pues a toda la familia, en especial aquí tengo más a mi familia, ¿verdad? Aquí están aquí, en Guadalajara están mis padres, que Dios me los cuide y me los bendiga. Bien, perfecto, pues ya le llegó seguramente el saludo para allá. Bueno, amigos, pues ya les decíamos, mi querido Pepe, aquí está su hermano, un hermano que también está aquí en Houston y trabaja los caballos. ¿Y él se llama? Nino Cervantes, para servirles. Gracias, Nino. Oye, pues platícanos, nos dice tu hermano que tú haces tus propios caballos de rienda, pero trabajas las dos riendas, la de reining, que es un deporte muy usado, muy visto aquí en Estados Unidos, y el de charro. Platícanos un poquito, ¿desde hace cuánto lo haces? Claro que sí, gracias a Dios tenemos el gusto por los caballos, desde que tengo uso de conciencia. Y pues en los caballos de reining no tenemos mucho tiempo, curso de que no tenemos mucho tiempo transitando en este país, pero siempre hemos tenido el gusto y se nos dio la oportunidad, y aquí estamos dando guerra, tanto con el reining como en la charrería. Oye, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer de rienda un caballo, tanto charro como reining? Pues eso depende del animal, por lo regular, entre año y medio, dos años tardan. O sea, hay que llevarse las cosas tranquilos para evitar algún accidente, fracturas en los tendones, en las patas, y llevarse la cosa tranquila. O sea, una cosa de que hay que enseñar a los animales a hacer el trabajo, no forzarlos. Siempre hay que enseñarlos de potrillos que sean voluntarios, que se vayan a su paso, que vayan evolucionando a su manera de ser. Es como todos los caballos se adelantan mucho más que otros. Oye, ese punto también es bien interesante. ¿Tú los haces desde potrillos? Sí, a mí me gusta amansar mis propios potrillos. Sí. ¿Desde caballo bruto, digamos? Sí, claro. ¿Y también te ha tocado trabajar con unos ya adultos? Sí, claro. ¿Y la complicación de cambiarlos de rienda? ¿En qué se refiere? O sea, que agarres un caballo ya hecho, digamos, de rienda charra, y que lo quieras pasar a reining, ¿se puede? Sí se puede. Como decía de nuevo, depende del animal, pero sí se puede. Igual, hay unos caballos que lo agarran fácilmente, otros se les batalla. Hay caballos que cambian de rienda a charros, que no les gusta el cuadro. Paran muy fuerte, que en los cuadros rebotan. Pues muy interesante, y acá vemos, me imagino que es tu hijo, ¿no? Allá anda el charro, Sebastián. ¿Lo estás haciendo primero el charro antes que reine? No, ya anda compitiendo en rienda americana. También es miembro de la NRHA, y a su corte de allá tiene varios trofeos. Hombre, felicidades, ¿eh? Porque también estás en un equipo poderoso aquí en Texas, ¿verdad? Sí, va a ser su debut en la charrería, ahora en el Congreso Dientes de Leche, el Congreso Infantil, aquí en Escuelas. Entonces, trae el gusto, es lo que importa, trae gusto y le echa ganas. Pues bueno, así es el desarrollo que haremos que tú, personalmente, nos lo platiques. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, en los patrones de rienda siempre hay dos círculos grandes a alta velocidad y uno pequeño a baja velocidad. Entonces, fue lo que desempeñamos con este caballo. Como dije en principio, no son las instalaciones adecuadas, pero tratamos de hacerlo lo mejor que se pudo. Entonces, le dimos dos círculos grandes y en el video captan que no hubo ningún contacto con el freno al bajarlo de velocidad. So, esto tiene mucho contacto con la pierna. Al igual, hicimos un cambio de patas. Como es lo natural de los caballos, que siempre andan con la pata correcta, con la pata en el lado correcto. Entonces, allá a medias del cuadro hicimos un cambio de patas para los dos lados, para continuar para el lado opuesto. Y, en realidad, nunca he punteado un caballo de estos de rienda en un cuadro. Entonces, como vuelvo a decir, no es el terreno adecuado. Oye, ¿cuáles son los mejores caballos para el reining? ¿De qué raza? Pues, es el cuarto de milla. No le puedo dar un nombre porque hay infinidades. Yo siempre he dicho que la yegua es la buena, la yegua es la producidora. Entonces, una yegua que le eche un caballo, pues, de lo mejorcito que se puede y siempre le va a dar un buen potrillo. Pues, felicidades. Una bonita familia, bien hecha. ¿Él nació ya aquí? Sí, sí, él es de aquí. ¿Y cómo están las raíces? ¿Se las estás inculcando bien, las mexicanas? Sí, claro. Claro, ahí lo mira bien vestido de charro. Bueno, medio charro, pero ahí anda. Bueno, ahí te estás en práctica. El gusto lo tiene. Claro, no, pues, felicidades. Qué bueno que lo sigues. Y con toda la complicación de hacer charrería aquí, pues, lo siguen haciendo. Felicidades. Muchas gracias. Gracias y mucha suerte en el nacionalito. Y tú, pues, que sigas haciendo caballos de rienda y entrando a las competencias. Claro que sí. Haremos todo lo posible. Pues bien, amigos, así es como estamos llegando al final de una emisión más de este que es su programa Tierra Fértil. Ahora ya cruzamos las fronteras. Estamos aquí con nuestros paisanos en el estado de Texas, precisamente en Houston, Texas. Y bueno, así es como ellos se ganan la vida. Así es como mantienen las tradiciones. Así es como tienen el cuidado de los caballos, el arrendamiento de los mismos. Y bueno, están dejando herencia y están haciendo un oficio, un oficio muy antiguo ese de errar. Bueno, pues, por supuesto que es bastante añejo que se presta para todo tipo de caballos, todo tipo de deporte, también de esparcimiento. Todos los caballos, pues, deben de llevar ese herraje. Y ahí están los profesionales. Y son mexicanos, mexicanos que viven aquí del otro lado de la frontera. Y que todo este equipo de producción, bueno, vino hasta acá para platicar con ellos, para presentárselos a todos ustedes. Bueno, amigos, pues ya saben que tienen un compromiso con nosotros la próxima semana en este mismo horario, mismo canal. ¡Que descanse!